¡Suscríbete al canal! ¡El pueblo unido jamás será vencido! Compañeros, el espíritu de este movimiento es una alma blanca. Somos gente honesta, somos gente pacífica, pero que también sabemos decir las verdades. Que no se equivoquen los que nos escuchan. Sabemos decir verdades, no nos vamos a quedar callados, aunque somos gente honesta.